Reciben 20 enfermeras y enfermeros profesionales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Lins de este puerto la certificación de la Escuela de Enfermería y Salud Pública del Seminario de Investigación Semi-Escolarizado del cuarto curso post-técnico-gerencial en los servicios de enfermería, que se desarrolló durante un año, un curso de superación donde podrán desempeñar su labor con más calidad y calidez con los pacientes. La coordinadora de enfermería y ostreticia del evento Inés Juárez Flores habló de la nueva responsabilidad que tendrán los egresados. Este es un día especial para ustedes que marca el fin importante de una etapa donde también ustedes tienen sentimientos en contarlos, me imagino, por una parte la alegría de que culminan un curso, una especialidad, un logro, una meta. Pero por otro lado siento que existe el erosismo y el temor de lo que viene después, de la responsabilidad que tendrán cuando llegue el momento de que realicen esta tarea como responsables de un área y de un grupo de trabajo. Reunidos en el salón de eventos del campus de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, la coordinadora Juárez Flores reiteró el agradecimiento. Quiero que sepan que todos los maestros que tuvieron ustedes y que han tenido los demás grupos son personas con verdadera vocación de enseñar, porque realmente el pago que reciben por el tiempo que le dedican a ustedes no es nada, nada recompensable en realidad. Entonces, por eso yo realmente reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de los que participaron para que se logra este objetivo. Luego que se entregaron el documento de participación a cada una de las 20 enfermeras, Inés Juárez dijo que se va satisfecha. Me voy muy satisfecha como les dije anteriormente y eso es lo que me hace sentir más tranquila también. Les quiero dar gracias a ustedes por confiar en mí, pero más que nada, les doy las gracias por haber confiado en ustedes. Muchas felicidades. Reporto para Contextos Norbel García